¿Qué tal, psicópatas de YouTube? Por fin, se vino eso que tanto te encanta Y también la cacería de Halloween Esta vez vamos a ir a Waldos Y voy a tratar de grabar lo más posible Porque como en todos los años Sabes que son ahí bien mamones Y no dejan grabar Pero bueno, voy a tratar de grabar lo más posible Para entretenerte Y a ver qué te gusta Así que nos vemos en Waldos ¡Suscríbete al canal! 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 algo quiero aclarar este año Waldos me decepcionó en las máscaras y yo sabes como tú sabes yo vivo en Córdoba Veracruz y en este Waldos no trajeron cierta máscara que estoy buscando que es una máscara de la peste negra una máscara de cuervo fue la única decepción que tuve de ahí en fuera la verdad no compré gran cosa compré en su mayoría casi en su totalidad dulces porque me encantan los malditos dulces así que te voy a enseñar que compré y nos vemos en la siguiente cacería o quien sabe cuando suba este pinche video pero bueno espero que te haya gustado no olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror nos vemos y no olvides sonreír jajajajaja la neta este año fue de dulces casi siempre esta calabaza me encantó es como una carita de Jack y de hecho creo que ya lo vieron en un video anterior dulces, gomitas este letero que desde pequeño lo había visto en tiendas de Halloween y hasta apenas pude tenerlo está muy genial y muy barato gomitas, gomitas, chocolates y esta madre que es un dulcero viene en English o en francés y es de una bruja no de suegra y hay una variante que no encontré que es una calaca a ti le que es flaca pero bueno es esto lo que se compró si llego a comprar algo más ya se los diré y si llego a encontrar esa máscara por supuesto que la modificaré y si tú me la quieres vender adelante solamente dímelo en los comentarios y con gusto te la compraré y me comunicaré contigo así que vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!